Hola de nuevo en la carretera Bueno Hinchu, ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde vamos? Pues estamos caminando de Graná a una nueva aventura vamos a ver si en un fin de semana nos da tiempo de hacer cuatro o cinco rutones Cinco lo dudo, eh Hemos quedado con el Lumber One de Graná Con Mike Con Mike De Travel Bike Adventures A ver si quiero, pues a ver lo que nos espera Viene Mike y hay sorpresas porque igual viene más gente porque tenemos ahí una incorporación de última hora Full Equip Solo va a hablar de ti que se prepararía un Full Equip Saluda Saluda Hola, hola Sí, Full Equip Sí ¿Dónde estás? Buenas tardes, Pichu Vamos a darle caña a Kentar o qué A tope, a tope Vamos a tope Vamos Ya estamos aquí Buenas ¿Qué ha pasado? Rápido e imposible Primero la cara ¿Eh? No, primero el Hinchu Te estoy grabando Venga, va Venga, va Abre la cara 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 Abre el protagonismo Como de... ¿Cómo estamos? Pues para mí no Para mi primera Ahí está, ahí está ¿Cómo estás? Esto es solo uno Mira, mira el nivel que tiene la bici De Mike Que tiene el suscribiros Eso no tiene nada más que cuatro bicis En todo el mundo En todo el mundo No, no, no Cuando tú me digas Cierra tus ojos Venga Vale Vale Voy a estrella Y tres Abre Cg2 que me doy contra algo Cg2 que me estrello que guapo que chulo la cara oculta de la luna la cara oculta de la luna está chulo, parece que es una película es que vienes por el pinar cambia el paisaje del todo y te encuentras aquí este mucho full, mucho full mucho full equip mucho full equip, esto es mucho full equip campeonato ahí vamos la full equip campeonato esa si que va full equip la full equip como va la full equip esta full equip la fecha parece que no hay que hacer la tromba 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 ¿Cómo cambia el paisaje de golpe, eh? ¿Cómo cambia el paisaje de golpe, eh? Se abre el carril y ya... Ah, vale. Hay un vacío avalanche hoy. ¿Cómo que tal? Cuando diga go, es a ver si quien pueda. El último paga la cena. Hasta que llegamos al parque del carril. Vale. Cortamos y el último que llegue es el que paga la cena. Eso es para el móvil. Eso está hecho para el móvil. Eso es para que sea táctil. Vale. Podriste. Preparado. A tope, a tope. ¡Sin piedad! Esto es un Puntrack, ¿no? Está todo lleno de paderes de estos que hacen las motos de enduro. Y es como ni fuera un Puntrack. ¡Oh, qué bonito! Yo veo las gafas de sol y no me veo nada. Pero nada, nada. Entre el polvo y las gafas de sol no veo nada. Pero no me puedo quitar las gafas de sol. Si me quito la gafas de sol, nada más que veo polvo. Y si me quito... Y con las gafas de sol está todo muy oscuro. Pero lo que vamos a hacer... He aprendido la lección mañana. Gafas transparentes. ¿Cómo está esto de bache? Si no lo veo... Voy a subir la cámara que está baja, ¿verdad? Ahí. Ahí. Me he pasado. Me he pasado. Ahí. Ahí va bien, sí, ¿no? ¡Uh! ¡Ese Puntrack ahí! ¿Cómo acelera la bici en el Puntrack? Esto sabiéndotelo son dobles, ¿eh? Hacer saltos dobles sin parar. Sí. Vaya Puntrack, ¿eh? Está jugada en la última. No verás nada. No verás el suelo. Esto es un Puntrack por en medio de la montaña. Ahora es que hay que ir con mucho ojo porque yo saltaría y iría haciendo algún doblecillo. Pero claro, no lo conozco. No sé si... Pero aquí habría que... Aquí te pegas unos botes. Madre mía. ¡Esto es como un BMX! ¡Esto es como un BMX! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Esto es como un BMX! ¡Esto es como un BMX! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Sabes qué hago yo ese sistema? Está guapo, ¿eh? Además es que como aceleres, pillas, ¿eh? Y tienes que levantar y tal. Que sepáis que la salida del tramo uno es donde no está parado. Ajá. O sea, se hace todo esto continuo y bueno... Ya veis que viene uno apredado, ¿no? Sí, 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 porque... Sí, sí, es muy bueno. No hay ningún sitio en el que yo sepa... Toda la gente que ha venido y lo ha hecho, dicen que no lo han visto en ningún sitio. Está muy guapo, ¿eh? Es muy eso... Parece un puntracalo bestia. Yo porque me he ido por el margen, ya lo conozco. Sí, yo me he metido... ¡Buah! Sí, yo me he metido ahí, pillando aceleración, aceleración. Y si le pones un poquillo, puedes ir todo el rato haciendo dobles. Sí, sí. Doble, doble, doble. Y no hay pies inestia y velocidad. Sí, sí. Con los mismos baches. Me ha dado cuenta yo. Vamos metiendo. Y por eso he hecho cuadriceps. Y no hemos empezado. Ah, que esto todavía no ha empezado. Joder, el Mike. El Mike como suelta frenos. Yo por aquí voy cagado porque no veo nada. Entre el polvo y las gafas. ¿Derecha? Sí, empieza. Vale. Sí. ¿Vale? Sí. Sí. Aquí ya cambia, eh. Esto de aquí hay mucha piedra ya. De los bugis al rompellantas. De los bugis al rompellantas. Adelante. ¡Toma! Pedro lo ha saltado. ¡Va bugis, va bugis! ¡Va bugis, va bugis! me he pegado bien en la cabeza ahora esto lo haces entero desde arriba sin parar y acaba con hico patina la hoja ahí qué susto me he dado qué guapo está, tío los buggy es muy rápida, es muy física también eso es el mismo segmento desde arriba, es el mismo uno, hostia la calidad es duro, es muy físico desde arriba todo el segmento entero es demasiado físico, cuando estés por aquí te vas a querer morir si lo haces todo de tirón que latigazo me ha pegado en toda la barriga, en lo blandico del mondongo donde más duele ha llegado el otoño, qué bonito aquí el Michael va a tope pero a mí me da respeto porque como no veo lo que hay bajo no hay insurco, no hay insurco debajo de las hojas me da un poco de miedo aquí es muy divertido super guapo, aquí termina pero se hace duro, desde arriba es físico es muy físico aquí hay que estar potente este segmento desde arriba se pone los brazos y las piernecitas y los pulmones de todo un poco lo que pasa es que vas a ciegas porque... si, pero no te lo conocéis porque vamos con la gafa oscura que yo hay sitio que no veo eh, no digas para la grota que luego la gente se va a querer que no eres tan fina no, porque te comeré no sabía que estaba grabando tienes que ir, pero es algo mismo tienes que ir super controlado el puro Keith ha hecho acerrizaje acerrizaje los cortes eh esto es para sacar toda la resina pinos resineros nos quedamos clavados nos clavamos, nos clavamos jajaja vamos en la misma linea vale pero ya empieza de aquí si aquí empieza ese sería TC2 si ahí está todas las bolicas van a pegar la cabeza subimos la cámara, ¿no? a ver a ver que pueda subirla aquí pero aquí no puedo saltar la mano aquí sí ahí va bien, ¿no? voy a pegarme más porque cuanto más me pegue menos polvo se levanta el polvo cuando ya ha pasado puedo girar Voy a cambiar Cambia iPad El balcón Que guapo el sol allí De fondo Las dos líneas de paso Una la hacen por aquí Entran en el embudo Y yo la que siempre digo Más segura Por aquí encima Si A la izquierda Ahí entras Es muy pedriloso Fácil y sencillo Fácil y sencillo Fácil y sencillo A todas las familias ¿Eh? No, ahí va muy despacio Ahí se puede ir más rápido Al doble casi Ahí lo tienes Ahí lo tienes Más recto Sin ese giro de De manillar Es full equip Es full equip A ver la sister full equip Si, si, sigue, sigue Si, esta fácil Es fácil y sencillo No, no está tan mal Es más la luz que hay ahora Que parece que las piedras sean más grandes La luz de la tarde Que parece que las piedras sean más grandes De lo que son No, ahí tienes que hacer los rectos del todo Para no tocar nada Mira, 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 mira Mira que bonito el sol haya Que foto hay ahí Ahí va, ahí va Vamos Michael Este día no era nada Vamos ahí Michael full equip El Michael acabará hoy diciendo Cuidado Tú hasta el domingo no te puedes caer Que nos tienes que guiar hasta el... ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Qué susto guardado! ¡Oh, qué bajadón! ¿Cómo lo ves, Paz? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Para ir a vista, ¿no? Para ir a vista ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Buah! Este tramo final Después de hacer todas las subidas esas pedaleando Te van a querer morir ¡Uah! ¡Madre mía cómo patina aquí! Aquí es uno de los pocos sitios donde yo montaría otra vez El 280 en las cubiertas ¡Madre mía! ¡Oh, el árbol! Me lo he pampeado enterito ¡Papeado, papeado! Esto es la Dolce de calidad, ¿eh? Pero esto seco es mortal en carrera, ¿eh? Esto... Aquí hacen falta los neumáticos de 280 como llevamos Ante, una fast bike para bajar por ahí Aquí necesitas unas ruedas en la gana ¿Es sencillo? Está guapa, ¿eh? Sí Me gusta No, ni yo No, ni yo No, ni yo Mucho polvo El polvo es una putada, ¿eh? Sí Ahí también sigue La bajada es brutal de larga La bajada es brutal de larga Pero es muy... Muy Endurera Pero Endurera de moto de Enduro No de carrera, de bici de Enduro No, no, no de moto Es muy Endurera de moto Vale, tírale Vaya línea guapa, ¿eh? Vaya tela ¡Se full equip! Polsadera 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 yo sin gafas ya Porque si me la afongo sí que no veo nada Vamos a lijar pedales Vaya tela Esta está guapa, ¿eh? Esta está guapa, ¿eh? Jajaja Sí, por el otro lado se sube mejor, ¿eh? Es que está oscuro Es que no se ve casi, ¿eh? No se ve... No se distingue mucho Con la luz, el relieve Ahí está, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Vamos para abajo Aquí empieza la faena buena Bueno, mira, esto se hace muy largo, ¿eh? No se ve en la cara Mola, mola, mola Vamos Venga Vaya, eso está muy expuesto Telita Sí, sí, hay una caída Importante Está muy loco, me hace pasar miedo El mais lo tiene ya muy controlado Pero yo sufro Esto es puro flow De la fuente original Mi barranco este Delita Puro flow, ¿eh? Flow, flow No jodas Pero tiene mucha sangre La carrera la tenéis que hacer hasta ahora también Para llegar de noche y hacerla más épica aún ¡Vojo! Al contraperante Sí, sí, sí Aquí termina, ¿no? ¿Qué te dices? Te ha gustado, ¿eh? Esto es lo tuyo, ¿eh? Sí, sí Vigital, velocidad, vialera Técnico Técnico, claro, ahí tienes que ser polivalente Sí, sí, ahí tienes que saber bajar, subir, técnica Aguantar, tener físico Saber autorregular Si viniera a correr, tendría que quitarme la barriga Tendría que ponerme a dieta 3-4 meses antes, si da tiempo Con esa poca luz Hay que dar un cuidado con los surcos, ¿eh? Vaya liada Lo ha hecho de noche del todo Menos mal que tenemos un coche detrás Y yo creo que es una arma caritativa Que nos va alumbrando Si no, no llegamos El final del tramo 4 Que no hemos podido hacer el principio Por la luz Pero faltaba la luz ¡Hola! ¡Hola! Por aquí acabo la carrera de aquí de Kentaren Todo esto que estamos haciendo urbano Era el último tramo Muy bueno, nos ha faltado el final Pero así tenemos excusa para volver Sí ¡Muy buenas! Perdón No te hago perdón No te hago perdón Esos son ideas de guerra Son ideas de guerra ¿Hace algo fresco? ¿Hace algo fresco? Sí. ¿Sí o no? Special Alhambra Michael Travel by Fight Los Full Equip Los Full Equip Llega el último y se ve el protagonista Sí, sí, el Full Equip Ha llegado el último y ahora es el Full Equip No, tío, somos los Full Equip Godu, vamos Mira lo que llevan aquí Que bueno aquí Miren a tomar copas en caballo Que bueno Están los tres ahí Con sus tres Gin Tonys en la mano Activa el caballo Que bueno Fortify Alhambra Espero que os haya gustado la Granada Cantalmins Se llama Cantalmins Va a faltar el último tramo Pero bueno, lo dejaremos para... Lo dejamos para la próxima Tenemos Fusa, esto está cerca Un sábado por la mañana y por la tarde en casa Mirad lo que me han hecho No hace de besos El carmín El carmín, el carmín Pero que aquí los cuadristes fíjate como se aprientan No, 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 no Medio bocata ¿Te vas a comer todo? Sí, menos mal que me he pedido medio Se me llegó a pedir el entero Madre mía La han ido bocata Se han pasado diez pueblos Pido medio, Mirad lo entero No, eso es medio Por el entero tengo que entrar, eh Que bueno ¿No os habéis movido de ahí desde hace que hemos pasado antes? Qué bueno Qué bueno Qué bueno Hace una hora y media, por lo menos Llevan ahí plantado con la cerveza en la mano Qué bueno Eso sí es Fulekip Eso sí es Fulekip, sí